Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer a María. Mirar, vamos a necesitar la siguiente goma. He elegido estas rosas más fuertes para hacerle el traje y luego estas rosas más claritas para hacerle el manto. Después vamos a necesitar marrones para hacerle el pelo y los ojos. Estas naranjas claritas para hacerle lo que es la piel, las manos y la cara y estas que son un marrón clarito clarito que es para hacerle los zapatos. Vamos a usar también el telar y el ganchito para trabajar. Mirar, el telar disponerlo de manera que las hileras queden al mismo nivel y las bases estas que unen a las hileras, procurar que queden aquí un espacio libre. Vamos a necesitar para hacer el traje y el manto, tres parejas de pincho. Por lo tanto, mirar una, dos y tres. Este espacio tiene que quedarnos hueco porque por aquí va a transcurrir la labor. Vamos a usar la fila del centro y la de la derecha para hacer todo el cuerpo hasta el cuello y para hacer el manto. Y luego sí que necesitaremos las tres hileras para montar la cabeza. Mirar, aquí tenemos un croquis de lo que va a ser el cuerpo. Como veis, tiene tres cuadritos que hacen referencia a tres parejas de pincho que vamos a usar en el telar para hacer todo el cuerpo, desde abajo hasta el cuello. Vamos a utilizar las tres parejas de pincho y vamos a dar ocho vueltas. Primero aquí le vamos a hacer unos zapatitos y luego estos dos cuadritos que sobresalen aquí son dos gomas y dos gomas que le vamos a poner a la pareja uno y a la pareja tres para que hagan un poquito de juego en el hombro. Empezamos haciendo el zapato. Mirar, cogemos una goma de este color marroncito claro y en la primera pareja de pincho, en el pincho que está en la fila de la derecha, le vamos a dar tres vueltas. Y con otra goma, en el pincho de la pareja tres, también en el de la fila de la derecha, le vamos a dar otras tres vueltas. Dos y tres. Ahora, en la primera pareja, donde están las tres vueltas y su pareja, vamos a poner dos gomas. Y en la pareja tres, también vamos a poner dos gomas. Nos va a quedar así. La vuelta y luego dos gomas. Pues vamos a coger con el ganchito y vamos a pasar la vuelta al centro, ahí en el medio. Y de esta pareja lo mismo. Las ponemos ahí en el medio. Vamos a bajar las gomas y ahora vamos a poner dos gomas del color rosa del traje en la primera pareja, encima de las que está el zapato. Otras dos gomas en el medio, en la fila del medio. Pero mirad, las vamos a poner, estas las vamos a poner así, giradas. ¿Veis? Y luego otra pareja, también sin girar, encima de los zapatos. Y nos queda así. Aquí solamente las dos gomas rosas y aquí las rosas y las naranjitas. Estas que están en la pareja uno y la pareja tres, están sin girar, pero sí en la pareja dos. Y ahora vamos a hacer, vamos a sacar con el ganchito, las que están del color del zapato, las vamos a sacar arriba. Y ya nos van a quedar en cada pincho dos gomitas rosas. Ahora vamos a empezar, esa sería la primera vuelta del traje y vamos a empezar la segunda. La segunda la vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos una goma rosa y la ponemos en los tres pinchos de la fila de la derecha. Fijaros bien porque todas las vueltas las vamos a hacer así, hasta la ocho, poniendo una goma en la fila de la derecha. Y ahora poniendo dos gomas rosas en cada pareja de pinchos. Dos y dos. Una vez que ya tengamos puestas las parejas, cogemos la goma esta que está aquí fuera y la pasamos al centro. La ponemos ahí en el centro. Y nos van a quedar en cada pincho dos parejas de goma, las que teníamos y las que hemos puesto. La última paso de la vuelta es sacar las que estaban abajo sobre las que están puestas ahora, las que hemos puesto ahora. Bajamos las gomas siempre que acabamos una vuelta para que nos quepan las otras encima y podamos trabajar con facilidad. La siguiente vuelta empezamos otra vez poniendo una goma en los tres pinchos de la fila de la derecha. Inmediatamente ponemos dos gomas en cada pareja de pinchos. Dos y dos. El siguiente paso, pasamos la goma de la derecha al centro y por último sacamos las gomas. Como veis siempre se repite lo mismo y así pues nos es fácil. Bajamos las gomas. Vamos a hacer la fila cuatro. Lo mismo poniendo una goma en los tres pinchos de la fila de la derecha y poniendo dos goma en cada pareja de pinchos. Dos y dos. Pasamos esta goma al centro y sacamos las parejas de abajo arriba. Yo creo que ya lo habéis cogido el truco a como son las vueltas porque vamos a hacer una más juntos, la número cinco vamos a hacerla juntos y luego ya las seis, las siete y las ocho la vais a hacer vosotros solos. Ponemos una goma en la fila de la derecha y dos gomas en cada pareja de pinchos. Para que no sea tan largo el vídeo, pues luego pasamos esta goma aquí y sacamos las parejas. Cuando ya tengamos todos hechos la fila ocho nos vemos para hacer los brazos y terminar ya el cuerpo. Tenéis que hacer vosotros solos las seis, las siete y las ocho. Y luego ya seguimos. Ya hemos hecho las ocho filas. Ya fijaros, nos sale por aquí la labor y vamos a hacer los brazos. Los brazos los vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos una goma del color de la piel y le damos tres pasadas sobre el ganchito. Y ahora esto lo pasamos por dos gomitas del color de la piel. Esta sería la mano. así. Y ahora le vamos a dar siempre por dos gomas cuatro pasadas. Una, dos, siempre poniendo dos gomas. Tres y cuatro. Va a quedar así. Este brazo se lo vamos a colocar en la primera pareja de pinchos. Como tenemos dos gomas y dos gomas, pues dos las enganchamos en esa hilera y otras dos en esta. Vamos a hacer el otro brazo de otra manera para que vosotros elijáis cuál os viene mejor a hacerlo. Mirad, con una gomita del color de la piel, en cualquiera de los pinchos le damos tres vueltas y luego colocamos encima dos gomas del color de la piel y pasamos las tres vueltas que hemos dado aquí al centro. Bajamos las gomas y ponemos dos gomas rosas y sacamos las de abajo por encima. Bajamos las gomitas y ponemos otras dos gomas rosas y pasamos las de abajo arriba. Esta es otra manera de hacer lo que yo he hecho antes con el ganchito. Ya llevamos dos. Esta es la tercera vez que ponemos dos gomas. La sacamos y vamos ahora con la cuarta pasada, que son otras dos gomas. Vosotros luego lo hacéis de la manera que os resulte más fácil. Ahora ya sacamos las dos partes y mirad, tenemos lo mismo que hemos hecho antes. Esta la vamos a poner en la tercera pareja. Enganchamos una parte ahí y otra parte aquí y nos va a quedar así. En este pincho dos gomas y dos gomas, en el del medio solo un par de gomas y aquí dos gomas y dos gomas. Bueno, pues vamos a colocar en la primera y en la tercera pareja encima dos gomas. Estas son estos dos cuadritos que tenemos aquí, que es para luego darle un poco de giro al hombro. Una goma, dos gomas y dos gomas aquí. En el del medio no tenemos nada. Pues vamos a coger con el ganchito y vamos a sacar las dos parejas que están abajo, las vamos a sacar por encima de estas dos que acabamos de poner. Las del brazo y las dos que estaban ahí. Y de aquí lo mismo. Sacamos primero las del brazo y luego las que estaban abajo. Y así nos quedan dos gomitas en cada pincho. ¿Veis? Bueno, pues vamos a cerrar ya el cuerpo. Bajamos las gomas de la pareja del medio, porque vamos a coger las gomas que están en la primera pareja y las vamos a pasar ahí, las vamos a colocar ahí encima. Las vamos a poner bien bajitas, ahí colocadas, para que nos quepan también las de la tercera pareja. Que las vamos a pasar aquí. Ahí. Van a quedar ahí las tres parejas. Todavía le hacemos un huequito, porque vamos a poner una, que esta ya es como si fuera el cuello. La del cuello. Y vamos a pasar todas las parejas por aquí encima. Vamos cogiendo, primero las de una parte, luego las de otra y luego las que estaban. Y así cerramos ya el cuerpo. Lo hemos terminado ya de hacer. Ya solo nos queda con nuestro ganchito coger una parte y otra parte. Y nos queda nuestro cuerpo terminado. Nos queda así. Mirad, le tiráis un poquito del hombro, ¿veis? Y aquí también, para que esa vuelta salga. Y nos queda ya nuestro cuerpo así. Ahora vamos a quedarlo enganchado aquí en la esquina del telar. Mientras montamos la cabeza. Y luego ya lo cogemos para terminar. Vamos a montar la cabeza. Mirad, yo para montar la cabeza, uso este telar también con las tres hileras puestas al mismo nivel. Porque este telar tiene los pinchos y las hileras más juntas. Y me es más cómodo trabajar en él. Empezamos poniendo para la cabeza, en el primer pincho del centro, dos gomas que vayan hacia la izquierda. Y también en el pincho del centro, otras dos gomas que vayan del centro a la derecha. Así. Estas son del color del pelo. Dos gomas que vayan en la hilera de la izquierda hacia abajo. Y otras dos que vayan en la hilera de la derecha hacia abajo. Así. Ahora vamos a colocar las de la piel. En la hilera del centro, ponemos uno que vaya del uno al dos. Y otro que vaya, otras dos gomas que vayan a continuación. En la hilera de la izquierda, también ponemos dos gomas. Y en la hilera de la derecha, otras dos gomas. Y luego para cerrar, pondríamos dos gomas del centro a la izquierda. Y otras dos gomas del centro a la derecha. Y ya nos quedaría hecho el contorno de lo que va a ser la cabeza. Vamos a hacer los ojos. Mirad, en la hilera de la derecha, tenemos tres pinchos ocupados. Pues en el del medio, donde se juntan las gomas marrones y del color de la piel, con una goma marrón, le vamos a dar cuatro vueltas. Una, dos, tres y cuatro vueltas. A ese pincho. Y en la hilera de la izquierda, también en el del medio, donde se juntan las dos gomas de los dos colores, con otra goma marrón, vamos a dar también cuatro vueltas. Una, dos, tres y cuatro vueltas. Nos vamos a quedar ahí. Y ahora cogemos una goma del color de la piel, la estiramos un poquito, la doblamos y la colocamos en los pinchos que hemos puesto los ojos. Desde donde estaba un ojo hasta donde está el otro. Y nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es que con el ganchito vamos a pasar esas cuatro vueltas que hemos dado con la goma marrón, se las vamos a pasar aquí al centro. Ahí, entre los dos pinchos, del centro y de la derecha. Y de este lado, en la izquierda, también vamos a hacer lo mismo. Sacamos las vueltas. A ver, que estaba aquí escondido, debajo. Una y otra. Ya está. Y las ponemos ahí en el centro. Y ahora ya lo único que nos queda es enganchar el cuerpo. En la hilera del centro, en el pincho de más abajo de todo, colocamos las gomas que teníamos del cuerpo. Las dos gomitas y las dos gomitas las enganchamos aquí. Y ya podemos empezar a sacar las gomas. Vamos a sacar primero las que están en este pincho. La primera que vamos a sacar es la que va hacia la derecha. Y la enganchamos ahí. La segunda, la que va hacia la izquierda. Y la tercera, la que va al frente. Vamos a sacar ahora las que están en la hilera de la derecha y en la hilera de la izquierda. Separamos las gomas, las sacamos y las enganchamos aquí. Y de este lado lo mismo. Bien. Ahora vamos a sacar las tres siguientes. Separamos los de los ojos y sacamos estas marrones. Luego sacamos la del medio. Y luego la de la izquierda. Así. Y ahora ya nos queda que sacar la que va de la derecha al centro y la de la izquierda al centro. La sacamos de la derecha y la colocamos en el centro. Así. La soltamos un poquito para que no estén tan tensas. Y la de la izquierda igual. La sacamos y la enganchamos en el centro. Y nos va a quedar así. Cogemos una gomita marrón. Entramos el ganchito por todas estas gomas. Y enganchamos la marrón y la sacamos por aquí. Tiramos un poquito de ella y pasamos la de abajo por la que está más atrás y ya nos queda cerrado. Y empezamos a sacar la goma. Y ya tenemos hecha la cabeza. Mirad, nos queda así. Ahora vamos a esta goma de haber cerrado el pelo. La vamos a llevar para atrás. Lo primero que hacemos es enganchar y sacarla para tirarla bien. que nos llegue hacia atrás. Y ahora pues vamos metiendo el ganchito como siempre por las gomas por detrás de la cabeza. La enganchamos y la vamos sacando hasta que se nos quede oculta. Eso no son los ojos. Y ya ahí ya no se ve. Los ojos para que se le vean mejor. Entramos el ganchito por las cuatro vueltas. Las colocamos, que nos queden unas montadas en otras. Y tiramos un poquito para que las cuatro cojan la misma dimensión. Y en este lado igual. Metemos el ganchito, las colocamos y las tiramos. Y nos queda así. Vamos ahora a hacerle el manto. Mirad, volvemos a coger este telar. Y vamos a usar para hacer el manto tres parejas de pincho. Este espacio. Vamos a empezar de la siguiente manera. Cogemos una goma, fijaros el color este clarito, y la vamos a poner en la primera pareja de pincho, dándole así un giro, como en forma de ocho. En la segunda pareja ponemos otra goma igual. Y en la tercera pareja ponemos otra goma igual. Que nos quede así. Ahora ya, este es el bajo del manto. Ahora vamos a hacer la primera vuelta. Y la primera vuelta es así. Primero ponemos una goma, solo una que vaya del pincho uno al tres de la hilera de la derecha. Mirad. Coge los tres pinchos de la derecha. Y luego encima vamos a colocar una goma en cada pareja de pinchos. Una y una. Vamos a pasar, esta goma que hemos puesto a la derecha la vamos a pasar al centro. Y nos quedan en cada pincho dos gomas. Una a la que le dimos el giro y la que hemos puesto ahora. Pues con el ganchito sacamos la pareja que está abajo y la sacamos por encima y la colocamos aquí en el medio. Esta goma os va a quedar muy flojita, pero no os preocupéis que eso es así. La primera vuelta es así. Una vez que acabamos de sacar la goma, bajamos. Bien, las que antes teníamos arriba, las bajamos ahora abajo. Porque vamos a empezar otra fila. Y la vamos a hacer igual, poniendo una goma en los tres pinchos de la fila de la derecha. Y después poniendo una gomita en cada pareja de pinchos. Cuando hayamos puesto las gomas en los pinchos, pasamos esta al centro, la de la derecha. Y ya tenemos otra vez dos gomas en cada pareja de pinchos que las sacamos de abajo arriba. Una vez que acabemos la vuelta, no se os olvide bajar las gomitas para que trabajemos con más facilidad. Vamos a hacer la vuelta número tres. Cogemos una goma, la ponemos en la hilera de la derecha. Y una goma en cada pareja de pinchos. Pasamos esta goma al centro. Y sacamos las que están abajo por encima de las que están arriba. Bueno, pues todas las vueltas van a ser lo mismo. Como veis, es muy sencillo. Y espero que ya le vayáis cogiendo el ritmo. Vamos a hacer otra más juntos. Ponemos una goma en la hilera de la derecha, los tres pinchos. Y una goma en cada pareja de pinchos. Dos y tres. Lo siguiente es pasar esta goma al centro. Y lo último, sacar las parejas. Mirad, hay que hacer en total doce vueltas. Llevamos con esta cuatro. Cuando hagáis la número once, volvemos a vernos porque en la once hay una cosa distinta de la doce. Así es que cuando lleguéis a la vuelta once, volvemos a vernos para seguir. Bueno, ya tenemos hechas todas las filas. Mirad como nos queda ya nuestro manto. Y vamos a hacer la fila última, la última, la once. Mirad, vamos a pasar las gomas de la tercera pareja, las vamos a pasar a la segunda. Y las vamos a poner aquí. Así. Y ya tenemos solamente dos parejas de pinchos. En esas dos parejas de pinchos vamos a poner en cada una una goma. Y ahora de la pareja dos vamos a sacar las dos gomas. La que hemos traído y la que teníamos. Y aquí dos gomas. Y de la pareja uno, pues solamente las gomas de abajo arriba. Y ahora vamos a cerrar ya estas dos parejas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger las gomas que están en la pareja uno y las vamos a poner encima de la pareja dos. Así. Y ahora vamos a sacar las de abajo arriba. Y con nuestro ganchito vamos a sacar estas dos gomitas. Nos va a quedar esta forma la capa. Y aquí lo único que vamos a hacer es coger la gomita que está detrás, pasarla por delante y cerrar. Y ya tenemos terminada la capa. Vamos a ponerle ahora el manto. Mirad. Para poner el manto entramos el ganchito. Fijaros bien. Veis estas dos que están aquí, por ahí y hacia este lado, por delante de esas dos. Enganchamos la goma de haber cerrado el manto. Y la pasamos para aquí, para detrás. Pasamos ahí. Y ahora... Vamos a poner... Vamos a darle la vuelta a la cabeza con esta parte que era más larguita. Le vamos a dar la vuelta a la cabeza. Y se lo vamos a quedar así. ¿Veis? Para que se quede ahí fijo, vamos a coger una goma y le vamos a dar dos vueltas. A la goma. Y ya se le va a quedar ahí fijo. Así. Esta parte se la traemos para delante. Y le cogemos estas dos gomitas del final y las enganchamos en esta de haber pasado de adelante para atrás. Las pasamos así. Y nos queda ya enganchado el manto. ¿Veis? Ahora esta goma enganchamos por aquí por la espalda. La sacamos así. La volvemos a enganchar. Y la vamos ocultando, tirando bien de ella hasta que se quede, que ya que no se vea. Ahí. Ya no se lo ve. Y ya nos queda la virgen con el manto. Entonces lo colocamos para que quede bien tapadita la cabeza. Y nos queda así. Espero que os haya gustado y os haya sido fácil. Hasta pronto.